Nosotros tenemos que procurar, que asegurarnos de que el perro, una vez llegue a la casa, y esto es crucial, no repita conductas indeseadas, porque la repetición, la práctica hace la perfección. Igual con las malas conductas, y más un perro que venía presentando todos estos problemas, a la vez que comienza a repetir la conducta, va allá por el mal caminito, y es un camino que en este caso va a ser fatal, porque a este perro lo próximo que le espera es la muerte, ya no tiene muchas opciones y muchas salidas. No. Sí. Sí. Ay, Apolo, qué bien. Están sucediendo las cosas para ti después de haber llegado aquí a Casper's Camp O, porque eras un perro agresivo. Sí, Apolo era un perro agresivo, que era agresivo con personas y atacó en varias ocasiones a su dueño. Yo no quiero entrar en muchos detalles sobre eso, pero lo estamos ayudando aquí, estamos modificando y rehabilitando su conducta. En este momento, estamos haciendo cosas básicas, pero la estamos haciendo de una manera dinámica para que sea divertida para él. Él es un poco... Yes. Él es un perro muy excitado y que es nervioso, y esto son cosas a veces genéticas de estos perros. Y hay perros que... Yes. Es que pueden tener ese nerviosismo genético y unas inseguridades, y él es muy auditivo y todo es... Le produce unos pánicos y unos miedos que no tienen ni sentido. Y él entonces aprendió a manejar, a gestionar ese miedo por medio de ser agresivo, siendo agresivo con otras personas y son arranques que le dan, son arranques de agresión espontáneos y estamos trabajando con él para tratar de rehabilitarlo. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es entender que a perros que están desarrollando malas conductas, que pueden ser peligrosas como la agresión y otras tantas conductas que son indeseables, hay que entender que a esos perros hay que irle eliminando privilegios. Y yo sé que es fuerte y usted quizás va a decir, mira con lo que me viene este, eliminar privilegios. No, mis perros no tienen privilegios, son derechos, son derechos. No, señora, no son derechos. Abusamos tanto de este concepto de los derechos, tanto en el caso de las personas como en el caso de los perros. Sí, bueno, en el caso de las personas hay unos derechos y me imagino que en el caso de los perros y de los animales tienen unos derechos también esenciales, como por ejemplo el derecho a la vida. Me imagino que es un derecho para los perros, pero la mayoría son privilegios, privilegios. Y un perro que está desarrollando conductas indeseadas y peligrosas que pueden ser de riesgo, como agredir a otras personas o a otros perros, entonces esos privilegios no se los merece. Y una de las cosas que comenzamos a hacer aquí en Casper's Camp Hope es comenzar a eliminar todo privilegio a estos perros porque es la manera de ayudarlos. Y yo sé que suena fuerte. Pero vamos entonces a arrancar con el episodio de hoy del Especialista Canino para ir abundando un poco sobre estos conceptos de psicología canina, educación canina, conducta canina, aquí con Jimmy Nieves, el Especialista Canino. Bueno, yo te doy las gracias por el like que nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Yo te doy las gracias por tu comentario, por tu pregunta, por criticarme, por los troleros. Los troleros siempre, los expertos que saben de todo, expertos de redes sociales sin saben de nada. Y también gracias por compartir el video, por suscribirte a mi canal para que siga creciendo y encender la campana de notificaciones para que se te notifique primero cuando viene material como este educativo, entretenido. Y espero que sea entretenido con Apolo hoy aquí en otro episodio del Especialista Canino. A Apolito. Bueno, tu perro ha comenzado a volverse agresivo, desde comenzar a gruñir, poseer recursos, poseer recursos. La posesión de recursos es algo que lleva a la agresión y puede ser algo que resulta delicado, más si hay niños. Y a veces no entendemos lo que es la posesión de recursos y por eso me gusta entonces hablar en conceptos fáciles, no en complicados conceptos de adiestrador que ustedes se pierdan en conceptos fáciles y también conceptos humanos, porque así vemos las cosas. Poseer recursos es simplemente cuando el perro comienza a apoderarse de cosas en su casa, del sofá. Y eso le pasa a muchas personas. El perro comienza a dormirse en el sofá y se sube al sofá cuando le da la gana, al punto que cuando usted se acerca o se acerca a uno de los niños o la visita, el perro le gruña y así es que comienza la posesión de ese recurso que es el sofá. Y así por el estilo va poseyendo muchas cosas, desde cosas que hay en el piso, sus pertenencias, zapatos, juguetes, la puerta. Sí, la puerta. Los perros muchas veces poseen hasta la puerta, su cama. ¿Y me ignoras? Y resulta que esos recursos son privilegios, que nosotros le otorgamos al perro y lo bañamos en privilegios. Y estos perros que han comenzado a ir por ese caminito malo de poseer recursos, de comenzar a gruñir, a tirar charrascasos, a morder, a ser agresivo, por esos recursos y la posesión de esos recursos, pues usted tiene que entender que ese perro no puede tener esos privilegios y la única manera, señora, de ayudar a ese perro es comenzar a retirarle privilegios. Y yo sé que suena fuerte y a usted eso le va a doler en el corazón. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo yo le voy a retirar los privilegios? ¿Por qué él duerme en el sofá y se siente tan cómodo? Sí, señora, pero yo entiendo eso. Pero lo que sucede es que cuando alguien se acerca al sofá, él saca la mandíbula como si fuera Joss. Y este perrito que ustedes ven aquí hizo daño a varias personas, incluyendo a su dueña. Y no quiero entrar en detalles porque no quiero que esto se vuelva un videográfico. Y es importante no tener pena porque cuando usted tiene pena, que siente esa tristeza por el perro, no lo está ayudando. Y si el perro ha empezado a adquirir unas conductas malas que son peligrosas, como agredir a otras personas y hasta agredir a sus dueños, usted tiene pocas opciones. Es tratar de ayudarlo o dejar que él siga por ese caminito, que lo que va a suceder es que puede pasar una tragedia, que le haga daño a alguien o que ese perro sea eutanizado porque este perro era el camino que llevaba. Y dicho sea de paso, una vez nosotros concluyamos el adiestramiento, rehabilitación de conducta, modificación de conducta de este perro, si la dueña no hace lo que tiene que hacer, lo que aquí se le indique, las sugerencias que le vamos a dar, el plan de trabajo que le vamos a entregar, estructura, liderazgo, reglas, limitaciones. Este perro regresará a lo mismo, con la única diferencia que ya no hay mucho hacia dónde ir para este perro, ya no hay muchas opciones, porque aquí nosotros hemos usado toda nuestra creatividad, recursos, conocimientos, experiencia para tratar de ayudarlo, rehabilitarlo, modificar su conducta, pero hay que entender que un perro que, como él, que además de presentar unos problemas de conducta, como ser agresivo con otras personas y otros perros, otros animalitos, es un perro que también es nervioso, genéticamente nervioso, es algo genético, y él no tiene la culpa de eso, ¿verdad? que es inseguro, y esa inseguridad, esas fobias, ese miedo lo lleva a ser agresivo, pues entonces, una vez llegue a su casa, que regrese, es como un adicto, yo siempre lo comparo con esto, que fue rehabilitado de un vicio de drogas, caótico, y cuando regresa a su casa, no tiene entre su familia un grupo de soporte que lo ayude, y empieza entonces a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones lo van a llevar de nuevo a recaer en su adicción, y este perro es lo mismo, cuando llega a la casa, si ese grupo de soporte de apoyo, que son las personas encargadas de su bienestar, sus dueños, las personas que interactúan con él en esa casa, no hacen la asignación, lo que tienen que hacer, pues este perro regresará lo mismo, y una de las cosas que son importantes, que es importante entender, que perros que han comenzado a ser agresivos, que han comenzado a poseer recursos, usted tiene que entonces empezar a eliminar privilegios, porque los privilegios se ganan, y este tipo de perro, en este tipo de situación, tiene que entender que tiene que ganarse las cosas, porque es una manera de ayudarlo, y aquí cuando llega, una de las cosas que se hace, además de la estructura, de un buen plan de manejo que tenemos, de trabajar en diferentes ejercicios, y también trabajar en su obediencia, una de las cosas que hacemos rápido, entrando por la puerta, es eliminarle todo privilegio a ese perro, todo, porque desde el día que él llega, tiene que comenzar él a ganarse cada privilegio que se le va otorgando, y depende de cómo él vaya mejorando, y cómo la conducta que nos vaya presentando, pues entonces se le van otorgando, regresando privilegios, pero hay casos que hay algunos privilegios que usted no puede darle más a ese perro, porque una situación como este, que estaba agrediendo a su propia dueña, yo no dejaría que al llegar a su casa, usted le entregue de nuevo el privilegio, de que se suba al sofá, ¿por qué? porque al subirse al sofá, él tiene gran probabilidad de comenzar a poseerlo de nuevo, y a la vez que empieza a poseerlo, que gruña de nuevo, ya va por el mal caminito, y nosotros tenemos que asegurarnos de que el perro, una vez llegue a la casa, y esto es crucial, no repita conductas indeseadas, porque la repetición, la práctica hace la perfección, igual con las malas conductas, y más un perro que venía presentando todos estos problemas, a la vez que comienza a repetir la conducta, va allá por el mal caminito, y es un camino que en este caso, va a ser fatal, porque a este perro, lo próximo que le espera es la muerte, ya no tiene muchas opciones, y muchas salidas, y por eso es que tenemos que ser muy estrictos, y hay que decirlo así, en tratar de mantener un buen plan de manejo, con estos perros, entendiendo que, primero tiene que ganarse de nuevo los privilegios, y segundo, que hay privilegios que quizás no se le otorguen más, que ya están descartados, quedan descartados, y suena fuerte, pero es la manera de ayudar a este perro, y a usted le puede sonar bien fuerte eso, muy fuerte, usted puede parecer que usted, que yo soy un rufián, que soy cruel, que mira, no, él dice que no, deje que el perro se suba de nuevo al sofá, pero, si mi intención es ayudarlo, son cosas que tengo que hacer, aunque me duela, porque si no, yo entiendo, si soy una persona, que tiene pensamiento crítico, que todo lo que va a pasar, es que, él, va a ser perjudicado, porque no voy a ser yo, va a ser él, el perro, el perro, porque una vez, comience a, entrar en las conductas, que lo trajeron aquí, a rehabilitación, a Casper's Camp Hope, pues, hay gran probabilidad, de que vaya a lo peor ya, y, que sea eutanizado, además, de que, entonces, yo soy una persona, muy egoísta, y desconsiderado, queriendo ser una persona, quizás, que le da, muchos, privilegios al perro, porque eso me parece, que viene desde, una, desde una situación, verdad, desde un punto, de que soy bondadoso, o generoso, porque le entrego esos privilegios, en el fondo, soy egoísta, y desconsiderado, porque, no estoy ayudando al perro, y, número dos, estoy poniendo en riesgo, el bienestar de los demás, que entren en contacto, con este perro, que, va a comenzar, a ir por el mismo, mal caminito, de la agresión, y, y es algo, que es riesgoso, y peligroso, y tenemos que entender eso, por eso, de ahora en adelante, usted quita, el privilegios, aquí, por ejemplo, nosotros, una de las cosas, que hacemos, entre todos los privilegios, que le quitamos, y esto, y esto, es algo, que le choca, a algunas personas, es que, los primeros días, una de las cosas, que le quitamos, es todo lo que sea, camitas, almohaditas, colchitas, todas esas cosas, al perro, el perro duerme, en su jaulita, porque, no porque nosotros, somos crueles, y queremos, que el perro, no esté en una superficie, que sea cojinada, y que esté cómodo, y que tenga su cama, ortopédica, como usted le tiene, en su casa, que le tiene, lo baña, en privilegios, es porque, se le quitan, todos los privilegios, para ir construyendo, desde ahí, nosotros, es como un reset, eso le dicen, un reset, comenzar en cero, para, comenzar a ayudarlo, desde ahí, empezar a construir, y se le van otorgando, privilegios, poco a poco, en el caso, por ejemplo, de ese de la camita, no es que nosotros, no queremos, que él esté cómodo, que tenga su camita, que esté acojinado, que se le ponga, una cama ortopédica, si así usted, lo desea, pero, esos primeros días, si el perro, por ejemplo, estaba destruyendo, camas en su casa, que dicho sea de paso, está, está destruida, pero no fue, porque un perro, la destruyó, intencionalmente, fue que, tenemos un perro, aquí gigantesco, que estábamos entrenando, ese día, la sesión de entrenamiento, fue muy, muy dinámica, y él en una, pues, brincó con la emoción, y, cataplum, y partió la cama, ustedes entienden, la humanidad de perro, que era eso, es un perro, de más de 100 libras, un giant schnauzer, también agresivo, que tenemos aquí, que estamos rehabilitando, que, ya ha llegado al punto, de confiar, de jugar, de aprender, de aprender, pero, a él también, como a este, se le quitan, todos los privilegios, porque los privilegios, aquí, se los tiene que ir ganando, y también, porque, un perro que, como les dije, estaba destruyendo, todas sus camas, usted tiene que entender, que, si, usted le compró una cama, y la destruye, es ilógico, y esto es lo que hacemos, vamos y le compramos, otra cama, y cada cama, cuesta 30 dólares, 50 dólares, y, le traemos la nueva cama, esa noche, la destruye, y al siguiente día, le compramos, otra cama, como, vamos a ayudar al perro, para que, no siga destruyendo camas, y todo lo que usted hace, es, dándole, otra cama nueva, para que la destruya, y siga practicando, la conducta, y la práctica, hace la perfección, no lo está ayudando, por eso, si el perro, rompe la cama, se le quita el privilegio, y en casos de perros, que llegan, que, son destructivos, una de las cosas, que se hace, es que no se le deja cama, es un privilegio, que se le quita, para que el perro, comience a ganarse, a valorar esas cosas, a ganarse los privilegios, y también, porque, digamos que el perro, no rompía nada, en su casa, pero, no queremos, que comience a hacerlo aquí, porque aquí, es para ayudarlo, no es para que se vaya peor, y dicho sea de paso, lo más importante, aquí nosotros, somos muy cuidadosos, y meticulosos, con la seguridad del perro, y un perro, que está dentro de una jaulita, y ustedes tienen que tener, mucho cuidado con esto, que está destruyendo camas, se las está comiendo, es un perro, que se puede, atragantar, con las telas, los tejidos, de esa cama, y puede usted, de momento, y estas cosas, pasan muy rápido, y yo sé que pasan, porque, tengo experiencia en esto, dice de muchos casos, a mí no me ha pasado, porque, se toman estas medidas, de seguridad, porque también es, por seguridad del perro, la seguridad es antes, de sus emociones, señora, de sus emociones, la seguridad del perro, es antes, y usted de momento, llega, y encuentra el perro, muerto, ahogado, por, las telas, de la cama, y estas cosas, pasan, por eso, el perro, comienza, aquí, desde cero, se le quitan, todos los privilegios, porque esa es la manera, de ayudarlo, y de hacerlo entender, que él tiene que ganarse las cosas, ganarse las cosas, con humildad, con humildad, un perro que está siendo agresivo, tiene que ganarse las cosas, y cuando digo humildad, lo estoy diciendo, porque entendemos las cosas, en conceptos humanos, verdad, y porque es la manera, que nosotros, vamos mirando la vida, con humildad, ganándose las cosas, y de ahí en adelante, esas cosas, tendrán más valor, para el perro, y nosotros, tenemos que construir, ese valor, espero que este, episodio, del especialista, canino, te haya ayudado, me imagino, que siempre, habrán personas, asentidos, enojados, confundidos, y pueden hacer, los comentarios, los troleros, también están bienvenidos, y sus preguntas, gracias por el like, el like, nos ayuda a seguir creciendo, y ayudando a todos, estos perros, y llevando información, a ustedes, gracias, por también, su comentario, como les dije, por compartir, este video, por suscribirte, a mi canal, de YouTube, y gracias, por encender, la campana de notificaciones, para que te llegue, este video, primero, a ti, exclusivo, aquí nos vamos, con Apolo, que mira, como se está portando, él está aprendiendo, a manejar, gestionar, sus miedos, entendiendo, que ya no tiene que, regresar, a la agresión, que la agresión, no es una opción, en vez de, ser agresivo, estar nervioso, estar por ahí, enloqueciéndose, él se fue a su camita, y encontró paz, y, poco a poco, él va ganando, de nuevo, sus privilegios, así es que se hace, los privilegios, uno se los gana, hay que ganárselos, trátelo, usted verá, que bueno es, usted verá, que bueno es, hasta el próximo episodio, del especialista canino, good boy, let's go, jajajajee, sit, yes, y, 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 Gracias por ver el video.